Aún conservo en la memoria crudos rigores, crudos rigores, y aquellos tiempos y errores que tal vez, que tal vez no volverán. Mam, 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 que tal vez no volverán, que tal vez no volverán. Apenas cruzaba el aire, mal encendido, mal encendido, que era un hombre sin vida. ¡Huecho polvo un torreón! 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 ¡Hue Gracias por ver el video.